Tú eres tan bonita, tú eres tan bonita, que te quiero solo para mí I love you girl, I love you girl, I love you crazy when you dance Oh, 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 so pretty girl, you look so sexy, oh, 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 oh Y dándole igual, lo que diga la gente, yo te quiero pa' mí Y sé que es lo que sientes Ah, 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 ah I love you girl, I love you girl, I love you girl, it's crazy, but you do dance So baby girl, so sexy, I love you girl, oh 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 Eres bonita, te quiero, mi princesita, es tan roxy contigo a mi, nadie me la quita A ti te quiero besar, te quiero acaripiar, al fin del mundo baby, yo te quiero a ti llevar Y conmigo se siente mi princesita Y conmigo te quiero mi roquita Te quieres conmigo, de mi mamá chica Te muestro mi mundo y no te pasa así Y tú eres tan bonita Que me vuelves y loco a mí Y tú eres tan bonita Que no dejo de pensar en ti Y tú eres tan bonita Y tú eres tan bonita Y tú eres tan bonita Te quiero solo para mí I love you girl 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 I love you girl